Y estamos en la llave del mandala con invitados de lujo, porque el próximo sábado 19, ahí en el teatrito va a estar tocando Parvas, y va a tener un invitado especial, pero que mejor que nuestro invitado nos cuente con quién van a estar ellos, valga la redundancia, con quién de invitado. Me refiero a Diego Tosi, que está con nosotros, baterista de la banda Parvas. Hola Diego, gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, y la verdad que estamos muy contentos de estar una vez más acá, que siempre nos tratan tan bien. Bueno Diego, contanos, porque es un show de Parvas, presentando temas del último disco, haciendo una recorrida, pero hay un invitado especial. Sí, este sábado tenemos el orgullo y la felicidad de tocar con Willy Quiroga y amigos en el teatrito, ahí de paso a provecho y paso del chivo, en el teatrito en Sarmiento 1752, a partir de las 19.30 horas, pueden conseguir las entradas en Pass Line, o pueden conseguir las entradas por medio de nuestro Instagram, que es Parvas Oficial, ahí las pueden conseguir y coordinamos, y no hay problema por eso. Sí, tenemos, la verdad que es un orgullo tocar con Willy, estuvimos grabando un programa de televisión para el canal Quiero Música, que sale hoy a las 10 de la noche, para el programa Banda Soporte, y la verdad que un ser humano excepcional, un tipo divino, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados, muy ansiosos, muy nerviosos, muy de todo. Vos sabés, digo que con Willy estábamos trabajando en un proyecto, y me decía el otro día, en estos últimos tiempos estoy tocando más que en la época de Box Day con mis 80 años. Qué varo, no, se lo, mirá, nosotros estuvimos charlando, se lo ve 10 puntos, y la verdad con unas ganas, se lo ve con tanta vida al tipo, y con tanto amor por lo que hace, que la verdad que es un placer. También agradecerle, porque en una nota tuvo unas palabras para con Parvas, que la verdad, no sé si nos emocionó mucho, y la verdad queríamos agradecerle, siempre le vamos a agradecer esas palabras que tuvo para con nosotros, que la verdad que viniendo de él es un honor. Ahora digo, el trabajo de Parvas ha sido muy coherente y muy despacio, tranquilo, pero con seguridad. La banda suena, la banda la ves en vivo, escuchás los discos, suena, y eso se dé, me imagino, al trabajo de producción y también al ensayo que ustedes le ponen, ¿no? Sí, tratamos, siempre tratamos de ir paso a paso, no queremos correr antes que caminar. Bueno, primero, nos parece que está bien ir por este camino, pisando siempre bastante sobre seguro, si bien siempre hay alguna baldosa un poco floja, pero bueno, es parte del camino también. Lo que tratamos de hacer es tener mucho respeto con la música, que es lo fundamental en nuestras vidas, por eso elegimos este camino. Intentamos siempre tener respeto para la gente con las que nos viene a ver, que gasta su tiempo fundamentalmente en, nada, en cambiarse, en tomarse un colectivo o ir en auto a donde sea, a vernos y la verdad que tratamos de eso, respetarlo mucho y le metemos mucho laburo, mucho laburo en los ensayos, mucho laburo en la música. Nos parece que, por lo menos nos parece a nosotros que por ahí pasa el respeto para con el público. Entonces, siempre tratamos de laburar un montón esa parte y de estar seguros arriba del escenario para que la gente pueda tener un, por lo menos un rato de diversión y de pasarla bien, que a nosotros eso nos llena completamente. Diego, ¿y cómo se dio, vimos en la presentación del disco en la trastienda, por ejemplo, lo amplio del público? Sí. Había de todas las edades, se veía disfrutando, cantando incluso las canciones, disfrutando con ustedes arriba del escenario. Sí, eso es muy loco para nosotros porque nosotros, nada, trabajamos un montón, entonces siempre tratamos de mostrar todo lo que tenemos, material, todo en redes sociales, como se hace ahora, pero también lo hacemos a la antigua, llevando discos, llevando material a lugares, mostrándoselo a familiares, amigos, a gente que creemos que es respetable, por lo menos para nosotros, y la gama siempre es amplia. Y la verdad que siempre las devoluciones por ahora vienen siendo muy buenas y nos sorprende que las canciones les guste, no sé, alguien de 60 años y alguien de 20. Nos parece, primero nos parece raro que les gusten las canciones porque eso es re loco. Y después que sea tan amplio el espectro de edad, la verdad que nos pone re contentos porque a veces vemos, no sé, padres que vienen con sus hijos y vos decís, bueno, el padre tiene 50 años y el hijo 25 y vienen y se sientan en una mesa y comparten ese momento que al margen de la banda me parece totalmente hermoso que un padre pueda compartir con su hijo, la música. Es lo mejor que te puede pasar. Claro, la salida, estar viendo un grupo que les gusta a los dos, la verdad nos pone muy contentos eso. Aparte, viste que es como, bueno, después de haber vivido la pandemia donde estuvimos todos guardados, ustedes igual trabajaron con streaming, trabajaron en producciones, pero digo, el rito de salir, el rito de ir al show, el rito de ver a tu artista ahí arriba del escenario, eso no se paga con nada. No, no sé, aparte lo que tiene de lindo todo eso, al margen de que cuando uno llega ve al artista que a uno le gusta, ve todo eso, es el, o por lo menos a mí me pasa, es llamémosle lo folclórico de salir de tu casa, o llegar un rato antes, no sé. La ceremonia, ¿no? La ceremonia, te vas, no sé, si en la esquina hay un puesto de pancho, te comes un pancho, te comes una empanada, o esperás a salir para después comerte una pizza, eso es, y tomarte una cerveza, una gaseosa, lo que sea, pero, y compartir esas cinco, porque en realidad son cinco o seis horas entre que salís, ves el show, después te vas a comer algo, lo que sea. Y después lo comentás, porque aparte salís e incluso te encontrás con amigos, y por ahí te vas a tomar algo y comentás el show, qué canción te gustó, cuál por ahí no te gustó, ¿no? Es buenísimo, y uno ve una cosa que el otro no vio, o por ahí vieron los dos lo mismo, pero uno lo interpretó de una forma, eso, esa parte es, me parece que es lo que le da la vida a todo esto que hacemos, o que intentamos hacer nosotros, y que uno también lo hace cuando va a ver a alguien que admira, y me parece que eso es maravilloso, que la pandemia nos había quitado un poquito eso, bastante, y que bueno, de a poco lo vamos por lo menos retomando y con los cuidados que se merece esta enfermedad atroz, pero bueno, por lo menos estamos contentos de poder hacerlo y que la gente vuelva, porque también eso es respirar, eso es vida, eso es salud mental, me parece que pasa por ahí. Y ojalá también que el dueño de los lugares, de los locales, se den cuenta que el momento no es el mismo que el de antes, y también poner un poquito para que no siempre el músico tenga que poner todo, ¿no? Exactamente. Que apoyen un poquito las movidas. Sí, deberían, porque mirá, nosotros cuando recién se empezó a abrir un poquito, teníamos un lugar que era muy bueno, que no quedó, lamentablemente no sobrevivió a esta pandemia, en Avellaneda, que era la fondita, la nueva fondita, y nosotros habíamos hecho un ciclo y estábamos contentos, ni por demagogia, ni por nada, pero la gente, mucha gente, se vio diezmada en sus salarios, en su trabajo, en sus ingresos, en pérdida de trabajo, mucha gente, entonces nosotros lo que decíamos era, bueno, mientras dure esto, toquemos gratis. Hablamos con el dueño de la fondita, que es Sebastián, un chico divino, y le dijimos, mira, nosotros queremos hacer esto, pero lo queremos hacer gratis. Y el tipo dijo, sí, nos parecía en realidad que el hombro en algún momento lo tienen que poner a los artistas también, digo, porque... Pero no siempre son los artistas. No siempre son los artistas, claro, entonces, nosotros ponemos el hombro, ahora, ustedes también. Ponemos un poquito vos también. Claro, los dueños de los boliches deberían poner un poco, porque a veces vos querés cobrar una entrada simbólica para no matar a la gente, y los tipos, nada, o sea, después tienen la barra, tienen lo que consumís, y lo que cobran la barra, digo. Y lo que cobran, entonces, uno no pide un porcentaje de la barra, yo te pongo a llevar 100 personas a un lugar. Esas 100 personas van a consumir. ¿Qué hago? Pido el porcentaje de lo que consumen. No, dame las entradas de las 100 personas y vos quedate con la barra. Bueno, pero no, habitualmente, o últimamente hay... Hoy ya no se hace. No todos, pero hay muchos que no lo están haciendo, están pidiendo porcentajes de entrada que son irrisorios, o te quieren cobrar el alquiler de un local, que es una cosa muy difícil, no tiene sentido la plata que algunos están pidiendo. Pero bueno, calculo que eso va a cambiar. Se van a tener que dar cuenta. Yo creo que se van a dar cuenta. Porque yo creo que cuando las bandas empiezan a decir no, me parece que por ahí también. Ahí la cosa cambia. Sí, también, es un poco el huevo y la gallina, pero sí, yo creo que las bandas tienen que empezar a decir que no a determinadas cosas porque no corresponden. O sea, creo que uno precisa del otro, pero el otro también precisa de uno. Digo, yo preciso un lugar para tocar, pero vos precisas que alguien toque para que la gente vaya. Exactamente. Y entonces... Sin adelantar mucho del show, contanos un poco el sábado cómo va a ser el teatrito ahí. Y el teatrito... Compartirlo con Willy y amigos. Bueno, el teatrito, eso es una locura. Estamos tan contentos. El nuestro va a ser un show de... A ver cómo decirlo. Muy explosivo. No, no, sí, no, no, no vamos... La lista que hicimos es una lista totalmente explosiva. No va a bajar un solo minuto. Si teníamos, nosotros siempre habitualmente en el medio, bajamos un poco la intensidad, todo, y esta vuelta no. No, le vamos a meter de principio a fin. Va a ser un show intenso. Ojalá que la gente lo tome así, pero la idea de los temas, de todo, es un show muy intenso. Porque me parece que la fecha lo amerita, primero por el tiempo que tenemos de tocar, que no es poco igualmente, pero bueno, dijimos, vamos con todo lo que nos parece que sea lo mejor, y la verdad que estamos muy contentos, porque aparte va a haber invitados que creo que todavía no los anunciaron, así que yo tampoco lo voy a hacer. No, no, no se dice, no, no, no. Pero sí, va a ser una fecha hermosa, tratamos de... es más, yo de acá ya me voy otra vez al estudio a ensayar, porque esta semana se ensayo todos los días, y la verdad que va a ser un show fuerte, lindo, y esperemos que la gente lo tome así. Repetimos entonces, sábado 19, a partir de las 19.30 horas La Puerta, en el Teatrito, que es Sarmiento 1752. Y la sentada por Pass Line. Pass Line, o si quieren entrar a Parvas Oficial, que es nuestro Instagram, arroba Parvas Oficial, y ahí, nada, mandan mensaje, y nosotros contestamos todos los mensajes, todo, y coordinamos para que se encuentren con las entradas, no hay problema. Y los que puedan también va a estar la tiendita de Parvas, ¿no? Sí, claro, que está el disco físico, hay un disco físico, mirá, te traje uno para allá, que no tengas. Uy, lo mostramos. Ahí estamos, se lo ha fanado todo. Mirá, acá está, mirá, llevátenlo el sábado. Claro, el sábado está ahí. ¿Lo compraste, llevás el show, te llevás la remera también que debe haber? Debe haber, sí, 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 estamos tratando de terminar eso. Sí, siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda, siempre ayuda y mucho. Igual, la verdad que siempre la gente nos ayuda un montón y estamos contentos con eso, pero todo siempre viene bien. Diego, infinitas gracias por haber venido hasta acá. No, Luis, por favor, gracias. Lo mejor para el show del sábado, ahí si Dios quiere los vamos a acompañar. No, dejo alas. Y a escuchar a Parvas que, vieja escuela, mirá, está el disco físico, está lindo Spotify, está hermoso, las plataformas, ¿no? Sí, claro, está perfecto, es perfecto. Pero, el disco físico. Es lo que, por lo menos... Palparlo, ¿no? Tenerlo. Tenerlo, abrirlo, ver lo que hay adentro. Claro, totalmente. Sí, a nosotros todavía nos gusta eso y bueno, espero que a la gente también. Y sí, se puede escuchar después en todas las plataformas que hay digitales, se puede encontrar el disco. Pero bueno, nos gustó hacer esto con el primer disco. Este año vamos a grabar el segundo y calculo que vamos a volver a hacer lo mismo. Y aparte para que lo sigan también en sus redes sociales. Y en las redes sociales, sí, que se van a encontrar con más fechas porque, de paso, aprovecho un chivito chiquito. Sí, vamos, sí. El 26 de marzo, el otro sábado, vamos a estar en Mutar de Avellaneda, en Avenida Mitre 982, a partir de las 20, 30 horas. Ahí también, las entradas se pueden conseguir por Parvas o por la plataforma que está ahí, que no es la que nombramos antes y no quiero meter la pata. La verdad no la recuerdo ahora, pero sí, por Instagram puede conseguir las entradas para la fecha del 26. Están las dos fechas, el Teatrito y Avellaneda el otro sábado. Y hay dos buenas noticias que te voy a dar. Se reabre el Auditorio Sur de Temperley próximamente y el Auditorio de Lanús. Qué bueno eso. Se reabren los dos lugares. Bueno, vamos a estar ahí hablando con gente para poder hacer algo. Sí, claro que sí. Diego, mil gracias. No, gracias a vos por... Abrazo para los chicos. Le mando. Sábado 19, el Teatrito. El Teatrito. Con Willy Quiroga, el maestro. Tremendo. Pero es Willy Quiroga, no vos de ahí, eh. Willy Quiroga y amigos. Presenta a su nueva banda. La otra formación de Willy Quiroga que no puede parar de tocar. De tocar, es tremendo. No tiene una vitalidad. ¿Cómo lo vas a bajar del escenario? No, no sé, no sé. No, la verdad que... Gracias, Diego. No, por favor, a ustedes. Lo mejor. Igualmente. Esos no se quieren, de verdad a los dos. Se nos hizo tarde. Gracias por esa canción. Y por el recuerdo. Suscribite a nuestro canal. Auspicia Zadaik. Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.